Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador Pandillero de la MS muere en lluvia de balas con policías en cabañas Un pandillero de la Mara Salvatrucha MS 13 falleció tras atacar a elementos policiales En el municipio de Senzutepec en cabañas informa la PNC este domingo De acuerdo con el reporte policial los efectivos reaccionaron en respuesta De que los criminales les dispararon generándose un intercambio Y como producto el pandillero falleció El agresor respondía al nombre de Ronald Pérez aliasapo Y en la escena la corporación encontró un arma de fuego la cual era utilizada por el criminal De momento las autoridades custodian la escena y mantienen un amplio operativo en el sector Para dar con el paradero de otros pandilleros involucrados al atentado Estos pandilleros también se están enfrentando a la policía nacional civil Estos pandilleros lo que quieren es ir a parar al hospital O a un cementerio antes que llegue la navidad Tal vez no les gusta celebrar la navidad O pueden ir a parar a una cárcel con lo que están haciendo en El Salvador Los policías no andan solos andan apoyo de la fuerza armada Y de la sección táctica operativa Esto es por eso que los que salen perdiendo son los pandilleros Hasta aquí la información Gracias por ver mi video Por favor denle me gusta Los invito a que se suscriban a mi canal Y que le apreten a la campanita Para que reciban notificaciones cada vez que suba un video nuevo